Con Neki puedes recargar tu Civica y al final puedes hacer que esa plata llegue a tu tarjeta de una si tienes un celular Android con tecnología NFC. Hola que tal amigos de Fácilmente, bienvenidos a un nuevo capítulo de información útil. En esta su sección, aplicaciones financieras. El día de hoy les voy a mostrar como recargar tu Civica a través de la aplicación Neki. A través de la opción de armario, tal como ya lo hemos hecho anteriormente con la recarga de energía EPM. Para los que no saben, la tarjeta Civica es una tarjeta la cual le sirve a las personas para poder hacer uso del sistema Metro, el cual se conforma del Metro, Metro Cable, Trambía y Metro Plus. Como ya lo habíamos mencionado en la parte de abajo, vamos a darle en el botón de los cuadritos el cual es la opción de armario. Una vez allí nos vamos a encontrar con varias opciones. El día de hoy vamos a ver Civica, la cual tiene el dibujito del Metro de Medellín. Con Neki puedes recargar tu Civica y al final puedes hacer que esa plata llegue a tu tarjeta de una. Si tienes un celular Android con tecnología NFC. Vamos a darle en listo. En datos de la recarga vamos a encontrarnos con algunas opciones. Tipo de documento, lo cual sería cédula de ciudadanía. Tarjeta de identidad de extranjería. Registro civil. NIT. Número único de identificación. O Civica al portador. Esto depende de si en la tarjeta se encuentra con alguno de estos documentos. En este caso es una cédula, es una tarjeta expedida a un número de cédula. Así que vamos a seleccionar el número de cédula. Para las personas que tienen al portador, que solamente tiene el número de tarjeta, vamos a darle en la opción de Civica al portador. En este caso nuevamente cédula de ciudadanía. Aquí vamos a colocar entonces el número y luego cuánto vas a recargar. Una vez llenados estos datos, vamos a darle en el botón Continúa. Y aquí nos va a salir recarga Civica. Con la información que acabamos de anexar. También con su fecha e incluso nos sale el saldo actual de dicha Civica. Aquí en Detalles de tu recarga van a salir la información que acabamos de anexar. También va a salir lo que es el saldo y la fecha de la última actualización. Aquí más abajo nos va a salir nuevamente el valor de la recarga. Si de pronto debo algún saldo o tengo un saldo sin validar. Para finalizar solo le damos en Continúa. Luego nos va a preguntar de dónde saldrá el dinero. Vamos a seleccionar el bolsillo o el dinero disponible que tengamos. Y luego solamente vamos a confirmar. Vamos a darle en el botón Paga. Luego nos va a salir un último mensaje. La plata que recargaste ya no está en X. Pasa tu Civica por la máquina lectora de saldo de las estaciones para que tu saldo quede cargado. Si tienes un Android con NFC acá puedes actualizar el saldo de tu tarjeta de una. En este caso solamente la vamos a dar en Listo. Y así de fácil recargamos la tarjeta Civica. Y así de fácil también te puedes suscribir a nuestro canal. Dale me gusta y compartir este video con las demás personas que les pueda interesar esta información. No olvides activar la campanita para que estés pendiente de los videos que estamos montando. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Chau.